Voy a responderte tres preguntas fundamentales. Uno, ¿qué es lo que me apasiona hacer? ¿Qué es lo que amo hacer? Segundo, ¿qué es lo que el mercado necesita? Y tercero, ¿qué es lo que yo hago excepcionalmente bien? Mejor que nadie hago eso. Nos preguntamos esas tres cosas, tenemos la respuesta. Necesitamos de esos tres aspectos sí o sí para tener nuestro propósito bien definido. Sí o sí, respondo esas preguntas y voy a tener mi propósito. ¿Por qué sí o sí esas respuestas tienen que estar entre tres? ¿Por qué de nada me sirve, Forjito, que yo sea excelente haciendo crochet y el mercado no necesita crochet? Bueno, ¿cómo aprovechamos las herramientas de la tecnología para poder encaminar todo esto a nuestro proyecto? Por sobre todo, ¿ves que no hay excusa, señora? Con tecnología accesible en este momento desde cualquier plaza pública, desde tu teléfono. Ya no tenés excusa. Es únicamente la decisión de empezar, por ejemplo, a poner tu negocio en internet, Forjito. Ahí tenemos costo cero. ¿Por qué? Porque como te dije, el que quiere puede. Entonces, si vos me decís que incluso no tenés internet en el celular, te vas a una plaza, señora. Y desde el momento que te conectas a internet, vas a abordar ya de otra manera totalmente internet. ¿Y qué significa eso? Que, por ejemplo, voy a entrar al Facebook, pero yo ya no voy a entrar más a hablarle a mis amigas y a ponerme en Instagram y la mejor foto de mi perrito. No. Ahora entramos como empresarias a las redes. Entonces, voy a entrar a aprovechar a full el tiempo que tengo en internet y a armar de ese perfil que yo tengo o de esa página que me brinda gratuitamente internet un negocio. Excusa no hay. El que quiere puede, nuestra amiga Silvia Páez nos ayuda a emprender y a salir adelante y a tomar ese camino para todas nuestras musas. Gracias, chicas Silvia. ¡Sos mi ídola! ¿Cómo yo quiero saber todas esas cosas que ella sabe? Porque ella es la que más sabe en tecnología, por ejemplo. Porque la vemos también ayudando a todos los otros compañeros en el canal todo el tiempo con las redes. Y qué interesante la pregunta.